constituyente una advertencia insisto el poder presidencial en colombia es significativo y cuando es usado por un populista sin escrúpulos puede ser mayor quizás en esto radica la advertencia por federico hoyo salazar la ex secretaria de estado de eeuu madeleine arbrey escribió en 2018 un libro titulado fascismo una advertencia en este explica como el término fascismo se puso de moda y empezó a ser empleado con el ascenso del populismo en eeuu y europa como una manera de descalificar al contrario dividir a la sociedad y desprestigiar las instituciones establecidas como lo indica el título abrir hace un llamado sobre los riesgos de la ruptura democrática y de los líderes que la promueven como un problema serio que se debe reconocer y enfrentar por las vías legales al escuchar los llamados a una constituyente e incluso a una reelección de petro por parte de legisladores de su partido pensé en el libro de la ex secretaria de estado la constituyente es una advertencia y quizás no la estamos tomando con la seriedad que se merece hay dos factores que quizás contribuyan a esto primero el legalismo colombia es un país de abogados se suele decir un legado de santander dicen otros en medio del debate y análisis sobre la propuesta de una asamblea constituyente diversos expertos ha reaccionado con prontitud diciendo que es inviable debido al extenso proceso legislativo que debe surtir y al control constitucional al cual debe ser sometido por parte de la corte todo esto es cierto será que petro y los suyos no son conscientes de esto olvidan los expertos que petro es un político curtido que conoce los procedimientos del senado lugar donde construyó su carrera política por año segundo sobreestimación de las instituciones semejante a lo anterior expertos señalan a la corte constitucional como muestra salvadora en caso de que los anhelos reformistas de la carta política lleguen a materializarse incluso vía decreto como ya lo anticipó un reconocido jurista amigo de las causas progresistas petro y sus aliados saben del poder presidencial en colombia y de la posibilidad de moldear las normas y buscar justificaciones sacadas del sombrero como está ocurriendo con la posibilidad de un gran acuerdo nacional plasmado en el acuerdo de paz con la espada hablando hace unos días con algunos empresarios sobre la posibilidad de una reforma constitucional me decían que debíamos ser optimistas y no caer en la trampa de las cortinas de humo del gobierno con esto entendí que no hemos dimensionado la magnitud del reto planteado y que seguimos creyendo en que petro y sus seguidores son unos ilusos que sólo nos quieren distraer ante la pobreza y sus resultados como gobernantes un error es preferible tomarse en serio esta alerta ante la cual estamos notificados dejar disputas políticas en el pasado y enfrentar conjuntamente el desafío democrático de la constituyente que ignorar esta propuesta por ingenuidad y exceso de confianza en nuestras leyes e instituciones insisto el poder presidencial en colombia es significativo y cuando es usado por un populista sin escrúpulos puede ser mayor quizás en esto radica la advertencia ver leer escuchar el episodio de ponders podcast sobre el libro de charlie mujer socio de warren buffet un testimonio de su vida en el mundo de las inversiones